¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! Aprendimos acerca de la fe, ¿verdad? Y de la realidad que cada uno de ustedes tiene. Ahora les vamos a ayudar con algo más. Para nosotros tener fe y poder estar preparados para todo combate, ¿qué debemos hacer? Colocarnos la armadura de Dios, ¿verdad? ¿En dónde encontramos eso en la palabra? En Efesios, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar que tenemos que estar revestidos con la armadura, ¿para qué? Para ser más fuertes contra toda tentación y contra todo ataque que viene de Satanás. ¿Qué te dicen en esta noche? ¡Ay, qué pereza, ¿verdad? ¡Qué frío que hace! Pero en esta noche nos vamos a revestir de la armadura del Señor y que su presencia nos enseñe a caminar hacia Él. ¿Amén? ¿Quién vive, hermanos? ¡Cristo! A ver, todos, vamos a levantarnos, vamos a alabar a Cristo, porque no somos secundes marcados. A ver, hermanos, arriba, arriba. ¡Lánzale, Señor, con todo tu corazón! ¡Alábale! ¡Que la presencia de Dios esté en este lugar! ¡Lánzale! ¡Que danza ahora los veces, hermanos! ¡Que danza ahora los veces, hermanos! ¡Que la presencia de Dios esté en este lugar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! Sabemos que tenemos un padre, pero ahora sabemos que tenemos una madre. Y le vamos a cantar a María con todo nuestro corazón también. Y le vamos a decir que es la madre de amor, que es la madre de bondad y que necesitamos de ella para llegar a Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? ¡Cristo! ¿Nos escucha? ¿Cómo estamos? ¡Cristo! A ver, esta canción seguramente ustedes ya la han escuchado en la misa o en los grupos, así que necesitamos que por favor nos ayuden con las palmitas para que se encienda el Espíritu Santo a todos nosotros, ¿no? ¡Amén! Amén. María, madre de amor María, madre de paz María, reina de amor María, reina de paz Por eso quiero María, ser como tú, María Señor, te alabanza de amor, ser como tú, María, underground, Señor, que adorarıvar María, me llamo María, me llamo María, me llamo María, reina de amor María, reina de paz Por eso quiero, María, ser como tú María, ser alabanza y adorador Por eso quiero, María, ser como tú Por eso quiero, María, ser como tu María, ser alabanza de adorador. Por eso quiero, María, ser como tu María, ser alabanza de adorador. Por eso quiero, María, ser como tu María, ser alabanza de adorador. Por eso quiero, María, ser como tu María, ser alabanza de adorador. Por eso quiero, 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 María, ser alabanza de adorador. ¡Gloria a Dios, hermanos! A ver, denle un abrazo al que esté al lado. Denle un abrazo y digale te amo. No estás solo. Y vas a escuchar esto. Lo que el Señor te quiere decir, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 El rebelión se ejerce y no se cuidará, la recompensa éste no será. Gloria a Dios, hermanos. Que llegue a la palabra del Señor en esta noche. Él tiene que ponerse de pie, o uno va a la fiesta y cuando le sacan a bailar tiene que estar sentado. Le vamos a poner de pie y le vamos a gritar al Señor que Él es santo, que su nombre es santo y que su nombre es glorificado. Y le vamos a decir osana al Rey en esta noche, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que Él nos regaló. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios es el universo. Dile a Dios, hermanos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios es el universo. Santo, santo es el universo. Grande, hueso el universo. Santo, 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 santo. Venga el cielo, osana. Bendito es el que viene el nombre del Señor Oh, ¿ozana? Bendito es que viene del nombre del Señor ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! ¡Osana! 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 ¡Osana es grande o solo que estamos aquí! ¡Osana ¡Osana! 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 ¿Quién ama Jesucristo! ¿Qué levanta la mano y a ver? ¡Levanta la mano! Vamos todos más a pararnos al cantar esto. ¿Sí Santander? ¡Vamos! 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 ¡Osana! 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 ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¿Quién quiere agarrar esta noche al Señor? ¿Quién ama al Señor? ¿Quién? ¡Que separe! ¡Vamos! ¡Nuevamente! ¡Que se ponga de pie! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Osana! 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 ¡Es mi tierra! ¡Y en la tierra! ¡Va! ¡A los hombres que va! Hosanna, Hosanna, Hosanna perecerá, en la tierra más, a los hombres que van. Hosanna, Hosanna, Hosanna perecerá, en la tierra más, a los hombres que van. Hosanna, 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 Hosanna perecerá, en la tierra más, a los hombres que van. Hosanna, Hosanna, Hosanna perecerá, en la tierra más, a los hombres que van. Hosanna, 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 Hosanna perecerá, en la tierra más, a los hombres que van. Hosanna, Hosanna, Hosanna perecerá, en la tierra más, a los hombres que van.